¿Qué pasa con José Vega Rojas? ¿Qué pasa con José Vega Rojas? ¿Qué pasa con José Vega Rojas? Hay una persona fallecida y hay otra persona herida gravemente que fue trasladada al hospital regional de Rancagua para ser atendida. Hay otras dos personas que venían del interior del GIP que además están siendo atendidas por sus lesiones en el hospital de Rengo. Al lugar concurrieron bomberos de Rengo quienes debieron rescatar a las malogradas personas que viajaban de retorno hacia su hogar en la comuna de Graneros y personal de Samu quienes trasladaron a los heridos a dicho centro asistencial. También por orden del fiscal de turno Luis Toledo concurrió el hogar a siete carabineros de Rancagua los cuales realizaron los peritajes de rigor e investigar la causa basal que habría causado este accidente que cobra otra víctima fatal en nuestras carreteras. El cuerpo del conductor fallecido fue derivado del servicio médico legal de Rancagua para su respectiva necropsia. El cuerpo del conductor fallecido fue derivado del servicio médico legal de San Juan.